¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Entonces, le quiero a mi lado, no sé ni de la boca. porque es que se murieron en varios lugares, casi en 20, pero creo que es como que estaba la mitad ahí otro lado. Caí arriba en la montaña ¿Cuánto cayeron en la montaña? Un bote, un bote Ok, ok Yo tenía una pistolita ¡Ey, diále, vito! Dije, vito, José Andrés Tú no coges esa, loco ¿Qué le voy a coger? El diatro El diablo ¡Qué bárbaro, loco! ¿Cuánto fue yo? Si tú quieres, dame la arma Ven y dámelo Si Dios, hasta un acudito te voy a dar Porque yo soy buena gente ¿Cuánto? ¿Qué me lo dices? ¿Por qué bailes? Ven, 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 echa por acá Echa por acá, ven Dame la arma, dame la arma ¡Voy, voy, voy, voy! Pandeva, pandeva La gente aquí seca Están pendientes ¡Yos, fe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy, eh! Dejame ver si todo ¡Ey! ¡Ey! ¡Murió, murió! ¡Tumba! ¡Ey! ¡Tumbí a uno! ¡Ey! 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 ¿Como que estamos lejos? ¿Y lejos que estamos para vivirte, Josean? ¿Cómo que están lejos? Uy! ¿Ustedes creen que ustedes llegan a esta? ¿Y que no devuelve...? ¿Y que para que tu te puedas? ¿Debo ir con ti? Es esta, la de... La de... ¿O sea, me va a poder ir con el tambor? de que? la fuego tu tu tienes espacio buen loco agarra porque tenemos 2 espacios eh eh tu tienes 2 fusilias ahí yo no tengo yo voy a ver si llego pero estate tranquilo que es un fusil de tambor el culo pero yo estoy hablando de espacios viste yo no estoy hablando de ahí purisimo ahí loco el otro yo me lo he he yo 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Cállame tú! ¡Anda también! Yo último voy a esperar que a ti. Esa música de tú, José Andy O'Yoto. Te digo porque estoy haciendo hoy video. Cuando yo lo subo a YouTube, no se oiga nada de lo que están hablando por esos pedacitos de música. Es una escopeta allí, en un costo, en una máquina. Todo está bien. Ya. 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 Ya, ya. 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 Aquí hay escudito, donde es mi ciceo. Una copeta con balas. Ya tengo una copeta de esas. ¿Por qué me encontró ese parafima? Él se pone a caminar de vez en cuando, loco. Porque también tú le das. Yo no lo doy pisado. Yo lo doy corriendo así. Marcudito, aquí. Molena. Te quiero. Iglesia. Te quiero, Molena. A los tiques. A los tiques. A los tiques. Aca hay una grieta. No, no, no. Una grieta. Una grieta. Venga, toca, aquí hay una grieta y nos vamos ahora mismo. Una grieta. Juega, a todos. Están bien. 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 Están bien, niños. Están bien, Nilast. En Un Te quiero. Tienes buenos. Un serbete está cayendo, aquí hay un serbete, biotin Un serbete está cayendo, aquí hay un serbete, aquí hay un serbete, aquí hay un serbete, abajo de la escalera ¿No se van a llevar el escudo que ando? Eh, yo no tengo espacio, o un tambor azul Ok, ok, voy ¿Cuál de estos tengo en contra de aquí? Aquí está Escúchame No hay problema Andrés, ¿tú tienes espacio? Ah, no, yo tengo espacio, yo tengo, yo tengo, no me de cuenta Es que yo tengo dos fusiles, ¿cómo no? Ahí está poniendo la puerta Es que tengo una puerta Una sombra Ahí está poniendo Hay un cajón, hay un cajón Aquí están, aquí lo tengo Esto no está, ya, yo, yo, tú te fijas No, pegue, yo vivo Ah, no, no No, 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 no No aparezó otro Ese pared siempre estaba ahí Ahí fue que entró la luna Qué pasó Venda, mi mami Bueno, es que nadie necesita venda, ya debería que lo entendí No, no. No, no. No. ¿Qué? 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 No, no. Dale. Yo tengo todo azul. Hasta el globo que tengo todo azul. Tengo morado, azul, morado, azul, azul. ¿Qué? No, no. No, no. No, no, no. Yo lo que quiero, perreo. No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo gente enfrente. Ahí. El globo está allá. ¿Qué? El globo está allá. Lo que tiene que ver. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 25, último voy para allá abajo siga, siga, siga siga, siga, última, última no me quedan muchas ahí casi casi quedan muchas uuuh el tipo como que no se ha hecho sentido el tipo? que yo no me lo presento me contaron que el tipo oh si el tipo el tipo no me lo presenta lo que yo no entiendo emm de oh no yo lo mato ya el tipo el tipo tiene un vito te quedas fácil para los minis para los miniscuros yo no quiero dejar los miniscuros para caer yo dejé eh hay gente acá andri que hay que hay que saca, saca, saca aquí saca, saca aquí saca, saca aquí hay un alaito, por aquí si, aquí yo lo tumbé vamos a caer vamos a caer muy oh bueno el control me va a apagar oh conectarlo perfectamente aquí la zona 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 un bombón de andri Ah, bueno, André llama a él. Vámonos. André, ven, caen atrás. Eh, recuerda, recuerda que yo no tengo la besa, así que. Ay, yo creo que veo. Oh, cógelo. Aquí hay un cosa. Aquí hay gente yo tengo. Uno solo. Zumbado. Buenísima. Ay, no quiero. Eh, lo quiero. Ya di 오랜만�, pero tengo mucha cosa. Bueno, tengo que dejar esto. Es, déjalo, 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 déjalo. Tengo foca, un poco a 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 poco. Oh, no, no. No me olvide... ¿Eso es el otro? ¿Eso no es un tután? ¿Está vivo? ¿Cuál es este? A ver, el de la época de la canción no tiene como... como tres torres... El de la obra tiene dos, vamos a ver. Ahí la fue, ahí la fue, vamos a ver. Y que vamos a ver a él. Maté y hable yo también. Aquí tengo uno. Yo lo tengo. Batería le dame. Batería le dame, no tengo. Suelta todo lo que tú puedas ahí. Toma, toma. Ya, gracias. Ya la andó. Pará, ya lo vi. ¿Pues dónde? Aquí, enfrente. Después de ese calentado. Ya lo vi, ya lo vi. A ver, lo voy a arruchar. No, no, espérate, espérate. Espérate. No, espérate. O sea, ¿dónde está aquella? Eh, eh, un coso en acá. Una grieta. Una grieta. Aquí mismo. Una grieta. Por ahí estaba. ¿Qué es ahí? Una grieta tengo, ¿cómo ahí? Una grieta. Dale, dale, dale. Ya va la denada porque tú tienes ahí otro. Ya va la denada, pero tengo 150. Está muy simple. Haciendo, siento, siento. Tengo 7, veas De nada Está curando 15 La que tiene La que tiene La que tiene La que tiene La que va La que va Tumba Buenísima loco Me da justo allí Ahí 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 Abre Estoy llegando Ahí 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 Aquí no hay Pero viense por ellos juntos Ahí te ha dado ¿Y dónde se fue? Para adelante Ahí se va a curar Se atrevan a matarlo Yo no lo mate Esos son los que quedan Ya Vuelve aquí muerto buenísimo ganamos 7-4 7-5 2-4 7-4 7-4 7-4 Gracias por ver el video.